Y nos vamos recorriendo todos los pueblos del Canipaco Con la Orquesta Internacional Nuevo Sonido de Huancayo Y así se baila Cati Mesa y su increíble Ariana Serpa Y desde el cielo, derrama sus bendiciones Marilu Cualparuca Y siempre por el Canipaco Mario Camposano y esposa Y esa vueltecita René Gómez y esposa Rusli Lázaro Y nos vamos a Palaco Canipaco Estela Estrella Morales Y en los Estados Unidos Y nos vamos a Dustin Ayllón Siempre con su periesta Nuevo Sonido de Huancayo Y así gozando Aria Poma Herrera Diago Poma Herrera Siempre por mi Luchaca Zafayanga Y ahí están Los grandes maestros de la Orquesta Nuevo Sonido de Huancayo Jesús Gómez Christopher John Guamaní Johnny John Jordi Capcha Joel Serpa Pito Ese negrito Amo Ixo Saúl Carvajal Pablo Rébolo Franco de la Cruz Zenobio Zenobio Briceño Dichael Camposano René Gómez Andrés Siriaco Héctor Poma Son los maestros De la Orquesta Nuevo Sonido de Huancayo Vamos Peti Chancas Sanampa Y Gustavo Gaudios Nilcaflor Yolanda Camposano Yolanda Camposano Siempre por Andabamba Canipaco Y con Festival Juanca Música 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 Música